Muy buenos días chicos y chicas, soy la doctora Silvia Moreno y hoy quiero estar con todos los amiguitos de Azo Pacífico. En este su programa, quiero crecer sano. Y para el día hoy les traigo una amiguita. Hola, yo soy Naomi. Naomi, ¿ya se lavó los dientes? No mami, ya voy. Naomi, ¿ya se lavó los dientes? Ya voy mamá, ya voy. Mamá, me dolió una muela. ¿Qué le pasó? Venga, a verla, revisa. Naomi, tiene caries. Ay mamá, me duele. Yo le dije que se lavara los dientes, mañana vamos a ir al médico. Y así fue que yo la conocí. Y le di algunos consejos que quiero darte a ti el día de hoy. Si tu edad es menor a los dos años, tú no eres el adecuado para cepillarte los dientes, sino los padres. Por eso quiero que me escuches tu papá o mamá que estás aquí. Cuando a los niños les empiezan a salir los dientes a los seis meses o siete meses, eso depende de cada desarrollo, es el momento indicado para que empiecen a lavarse los dientes. Solo que en esta edad, como son muy, muy pequeñitos, no se lo hace con un cepillo, sino solo con una gasita y con agua. No necesitan ninguna crema dental. Y con eso le lavan los dientes. Más o menos a la edad de un año y medio, hasta los dos años, dos años y medio, empiezan a salir todas las muelitas de atrás y a completarse la dentición. Y con esos molares o esas muelitas de leche son las que uno empieza a masticar. Entonces es el momento adecuado para ir a usar el cepillo dental, porque la gasa no será suficiente. Y para los niños de esta edad no es necesaria una técnica muy especializada en el cepillado. Se les puede cepillar simplemente de manera horizontal los dientes. Por todos los lugares y también por la parte de adentro. ¿No es cierto? Podemos hacerlo circular en las muelitas y todo. ¿Quién es el que tiene que hacer la limpieza? Los padres. Los niños todavía no tienen la habilidad. Tú puedes dejarlos que ellos empiecen a familiarizarse y a repetir tu hábito, porque a los niños a esta edad les gusta mucho imitar. Entonces tú puedes decir, es la hora de cepillarte los dientes y junto con ellos te cepillas. Pero tú eres el que, de último, tienes que verificar esa limpieza haciéndose. Entonces, como te decía, puede ser de manera circular, puede ser de manera horizontal y siempre cepillar las muelitas. A esta edad no es necesario que ellos utilicen seda dental ni enjuago. Solamente con el cepillado es importante. Y siempre hacerlo después del biberón, porque el biberón a veces tiene muchos azúcares y por eso uno ve sus dientes, todos negros, que se llaman caries de biberón. Ellos no pueden quedar dormidos con un biberón en la boca. No, tienen que cepillarse o lavarse los dientecitos antes de dormir y después de cada comida. ¿Ok? ¿Tenó claro eso? Muy bien. Ahora, después de esa edad, ellos tienen un periodo hasta los seis años, seis años y medio, cuando esos dientes se caen y empiezan a salir los nuevos. Y entonces a veces los padres se descuidan porque piensan que estos dientes de leche no son importantes porque van a venir unos definitivos. Y no, no se confíen. Depende mucho de la salud de estos dientes para poder tener dientes fuertes en los que tienen que venir o los que vendrán más adelante. Además, si tenemos que sacar esos dientes porque fueron contaminados con caries muy grandes, entonces ¿qué pasa? No hay espacio para luego los dientes que vienen. Muy bien. Llegamos a la edad donde ya te puedo activar, niño y niña. Si tienes ya cuatro, cinco, seis y más de seis años, tú ya puedes hacerte tu cepillado de manera independiente y quiero contarte cómo debe ser. Entonces, para eso tengo mi boquita aquí. Y esta boquita la voy a dividir en tres partes. Un sector posterior, el sector anterior y el sector posterior. Y los dientes se lavan de la siguiente manera. Se coge el cepillo y los dientes de arriba se cepillan hacia dónde? Hacia abajo. ¿Cómo es? Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Muy bien. ¿Y los dientes de abajo hacia dónde? Se cepillan hacia arriba. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Muy bien. ¿Por qué? Porque si ustedes se cepillan de manera horizontal, lo que están haciendo es que la comida se meta dentro de la encía. Entonces, vamos a cepillarlo así. Los colares se cepillan de forma circular. Y la parte interna, con el cepillito parado, te cepillan los dientes. Luego puedes enjuagarte los dientes. Y la idea no es que gastes todo el agua y dejes abierto el grifo. No. Cuando ya has terminado de cepillarte los dientes, con un vasito lo llenan un poco de agua, puede ser hasta la mitad, te lo pones a la boca, enjuagas, haces cuche y botas. Una vez que terminas, ya puedes usar la seda dental. Y yo recomiendo una seda dental especial para niños. No esta grande, porque en esta grande, tienes que usar los dedos. Y dices, si ya tienes 12, 13, 14 años, va a ser fácil usar con los dedos y poderte meter en cada superficie entre los dientes. Pero si tienes 6, 7, 8 años, no vas a tener la habilidad y es más fácil usar esta seda dental que puedes meter entre los dientes. Una vez que lo haces, otra vez te enjuagas. Y los que tenemos ya más de 12 años, podemos usar un enjuague dental que no tenga alcohol. Ahora, seguramente tienes unas preguntas frecuentes. ¿Qué tipo de cepillo puedo usar? ¿Puedo usar el mismo que mis papás? No. Los cepillos se usan de acuerdo a la edad. Ya les dije a los más pequeñitos. Y a medida que vas creciendo, tienes que usar unos cepillos que sean de cabeza redondeada. La cabeza tiene que ser más chiquita, redonda y las cerdas suaves. No puedes usar cerdas fuertes, cerdas suaves. Y la pasta de diente, si tienes menos de 6 años, tienes que usar una pasta libre de flúor. ¿Por qué? Porque a los niños a veces les gusta el sabor y se tragan la pasta dental y el flúor hace daño al organismo. Entonces, tiene que ser la pasta libre de flúor y que no tenga sabor a menta que a veces hace que nosotros no nos sintamos tan cómodos como niños. Si ya tienes más de 6 años y ya te empiezan a salir los dientes permanentes, la pasta de dientes sí debe tener flúor porque el flúor permite que tus dientes sean más fuertes, más duros y que puedas resistir más cosas. Entonces, es importante. ¿Qué más es importante en el cuidado de tus dientes? La alimentación. Mucho calcio, nueces, yogur, leche para los que toman leche porque eso nos permite que los dientes sean duros. Igual, poder comer manzanas, poder comer peras, todo eso hace unos dientes más saludables. ¿Cuánto te tienen que cepillar? ¡Siempre que comas! Entonces, por eso es importante que no estés comiendo todo el tiempo. Los dulces hacen daño. Sí, hacen daño, pero más daño hacen si tú no te cepillas. Por ejemplo, si tú te comes un dulcecito después del almuerzo o un fin de semana o todo el tiempo, ¿qué debes hacer? Inmediatamente cepillarte los dientes y no va a pasar más nada. Entonces, eso es muy importante para el cuidado de tu salud. ¿Y sabes qué? Nosotros no somos malos. Nos gusta que nos visiten. Es importante que una vez al año nos visites para observar cómo está tu salud. Y si te has cepillado bien los dientes, lo único que haremos es una limpieza y felicitarte porque lo hiciste muy bien porque somos tus amigos. Mientras que si no te cepillas bien los dientes, ¿qué va a pasar? No vas a tener un diente así blanco como este de aquí, sino vas a tener un diente así todo negro y lleno de bacterias que son las que producen el dolor del diente. Y estoy segura que tú no quieres tener unos dientes así. Así que, por favor, parte de tu crecimiento y de crecer sano es cuidar tu boca porque por ahí empieza todo tu sistema digestivo. Además, Dios dice algo por medio de Juan. Nos dice, Amado, chiquito, chiquita, yo quiero que tú seas prosperado en todo lo que te vaya muy bien y que tengas salud. Y si Dios quiere que tú tengas salud, es un mandamiento que debes de cumplir. Así que, a lavarnos los dientes y a comer saludable, chicos. Un abrazo y hasta una próxima ocasión. Chao.